Bueno, hola a todos y a todas, chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de noticias de Pokémon Café Mix en mi canal. Soy Carmen1994, ¿vale chicos? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión, parece ser que creo que iba a volver al juego a la cafetería, ¿de acuerdo? Mediante actualización, tanto para Android, iOS y Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Y lo hará concretamente entre el 14 de julio hasta el 28 de julio de 2021, ¿de acuerdo? Así que para aquellos que no tuvieron oportunidad de conseguirlo en su momento, aquí va otra oportunidad, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto es todo, espero mucho que os haya gustado. Un saludo grande fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga, chicos. Adiós, chavales, hasta la próxima. Nos vemos, chau.